La idea de este Congreso Internacional tiene que ver con intercambiar tanto conocimiento científico como conocimiento práctico. En resumida cuenta es ver cómo resuelven sus situaciones meteorológicas la gente de la región, que más allá que sean de Brasil o Paraguay u otras provincias, los problemas son muy similares. A nosotros este trabajo articulado entre muchas instituciones de la provincia, 22 instituciones y las fuerzas federales, nos da muy buenos resultados. Entonces, bueno, pensamos que por ahí también hay actividades que se pueden hacer en conjunto con los vecinos, ya sea países o provincias, digamos. Pero lo que sí puedo decir es que este plan de emergencia que nosotros hemos creado nos transforma en la tercera provincia del país que tiene, lo tiene San Juan y lo tiene Jujuy y nosotros, o sea que en ese sentido estamos un paso adelante. El sistema sanitario es un sistema hermanado con los diferentes países, el sistema que tiene que ver con la seguridad de la misma manera. Y bueno, creo que con este tipo de cursos, de congresos, de eventos internacionales y regionales también, porque nos visitan gente del Chaco, fortalecemos aún más un área que es un enorme compromiso para todos los misioneros. La alerta temprana significa estar un paso adelantado de lo que tiene que ver con los siniestros o con las eventualidades que se puedan producir. Esto, este tiempo de la eventualidad, este tiempo de anticiparse horas, días, minutos, es tremendamente importante después en la logística y en el trabajo integrado que se debe realizar, porque justamente la mayoría de los efectos adversos más importantes se generan cuando uno lo agarra imprevisto. Nosotros tenemos experiencia de esto, tenemos hoy la posibilidad de estar un paso adelante. Podemos prevenir algunas acciones y estar prácticamente alertas en lo que puedan ocurrir en los próximos días.